Silvi Palacios nos recibe en su hogar ubicado en Cumbayá. Nació en Alemania hace 33 años. Cuenta que a pesar de estar lejos de su familia y la barrera del idioma, decidió radicarse en Ecuador por cuanto cree que puede aportar con sus conocimientos al crecimiento de nuestro país. Es PHD en Psicología Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Trabaja en el Ministerio de Ambiente Ecuatoriano como asesora y además dicta un seminario especial en la Escuela Politécnica Nacional. Yo estoy tratando de trabajar con un grupo objetivo en mejorar sus prácticas ambientales. Silvi, a pesar de su edad, forma parte del programa gubernamental Prometeo Viejo Sabio. Es el primer proyecto del país de reforzar la investigación. Prometeo es uno de los personajes más conocidos de la mitología griega. Pertenecía a la raza de los gigantescos titanes, pero siempre se mostró muy interesado por el ser humano y su relación con los dioses. Y ese interés por las personas también lo tiene Juan Enrique Taraconte. Es experto en ciencias químicas. Él, de igual forma, participa en dicho programa. Te permite el intercambio en tiempo real con investigadores de altísima experiencia y currículum que pueden fomentar en muy corto tiempo núcleos de investigación, la utilización racional del talento. Juan Enrique viajó junto a su esposa desde Cuba y por un año desarrollará su investigación, además de ser profesor de la Universidad Central del Ecuador. Podamos generar componentes específicos que me permitan aplicarlos en la industria del petróleo, en la medicina o la farmacia, en la salud ecuatoriana. ¿Pero en qué consiste el programa Prometeo? Podemos fortalecer las capacidades de investigación y de docencia en el Ecuador. El programa incluye apoyo a equipos nacionales en el diseño, evaluación y desarrollo de proyectos de investigación. Además, deben impartir una cátedra y participar en conferencias, talleres y demás actividades académicas. Actualmente en Ecuador hay más de 200 Prometeos y se han puesto en marcha 122 proyectos de investigación en diferentes áreas del conocimiento. Y se estima que hasta 2017 en Ecuador trabajen 5.000 Prometeos. Pero en este programa no solo pueden participar científicos extranjeros, sino también ecuatorianos que quieran establecerse permanentemente en el país. Olga Velasco, Ecuador TV, su televisión pública.